La policía detuvo hoy a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Rocío Leandro Melgar, conocida como Camarada Cusi. Junto a ella también ha sido detenida la vicepresidenta de esta organización, Stephanie Alania Quispe, y cinco dirigentes más en la región de Ayacucho. Se conoce que Camarada Cusi sería una de las principales financiadoras de las manifestaciones violentas que se vienen registrando en el interior del país. En las décadas de los 80 y 90 fue detenida por vínculos con agrupaciones terroristas. Por ello, permaneció encarcelada durante nueve años en el penal de mujeres de Chorrillos. Llega una información desde Ayacucho que comparten con nosotros. La policía, atención a Ayacucho, policía y fiscales especiales que han viajado desde Lima hasta Ayacucho han intervenido hoy a Rocío Leandro Melgar, la llamada Camarada Cusi, identificada como presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, FREDEPA. Y también a Stephanie Alania Quispe, vicepresidenta de esta organización. Lo que podemos informar es que durante la tarde de hoy la policía también capturó a otros cinco dirigentes. Lo que no hemos podido confirmar es el lugar donde ha sido trasladada Rocío Leandro Melgar y los cargos que recaen sobre ella. Tampoco los tenemos. Entonces, es una detención que también incluye a otras cinco dirigentes que en algún momento, esperemos que pronto, la policía y o la fiscalía puedan compartir con la población qué es exactamente o cuáles son los cargos, porque no los tenemos confirmados. No hemos podido acceder a ellos, pero repetimos, ha sido intervenida Rocío Leandro Melgar, la llamada Camarada Cusi, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y Stephanie Alania Quispe, vicepresidenta de esta organización. Ha sido capturadas ellas dos más otras cinco dirigentes. Necesitamos saber el lugar donde ha sido llevada Rocío Leandro Melgar. Y repito, los cargos y los nombres de los otros intervenidos. Vamos a, precisamente, tratando de encontrar rápidas soluciones a la crisis, apuntar la Cámara al Congreso de la República, porque allí está la solución o la desgracia. La solución o la desgracia. Entonces, no hay consenso todavía exactamente cuáles deben ser las reformas que deben implantarse rápidamente. Vamos a conversar a continuación con la congresista Kira Alcaraz. Adelante.